¿Qué tal youtuberos? Yo soy Neon y hoy estamos de nuevo en la serie survival episodio número 12 Disculpen si me equivoqué un poco porque estoy un poco nervioso antes de empezar Porque me andaba matando lo que sería un caimán que por aquí andaba De hecho no sé dónde se fue Simplemente me tuve que alejar, alejar, creo que se metió al agua chicos Y pues estamos aquí nuevamente en la serie survival Sé que a muchos de ustedes les gusta esta serie, por eso la estoy trayendo más seguido A este cerdito se me queda viendo Bueno, vamos a matarlo porque necesitamos comida Muy bien, necesitamos comer, necesitamos alimentarnos y tener muchas fuerzas Porque el día de hoy vamos a ir al Nether, así es chicos En un episodio anterior tuve muchos fails y uno de ellos es que no pude ir al Nether Porque no conseguí lo que sería Occidiana Pero estuve minando con un suscriptor, un amigo, un gran amigo, no le voy a decir suscriptor Y pues me ayudó a conseguir Occidiana Antes de empezar, con lo que tengo planeado hacer, vamos a enviar a todos, vamos a enviar invitaciones Y a ver, 387 Y a lo que sería Richten, a ver si encontramos a Richten Ya agregué a Richten, pero no sé si aparezca por aquí Ok, vamos a enviarle una invitación a Jaime también Tenemos a muchos amigos, pero la verdad no sé si aún siguen jugando Vamos a buscar a Richten A Fercho Zombie A ver si quiere entrar también Bueno, es que quién sabe si tenga la misma versión Válgame Dios que no encuentro a Richten, pero lo acabo de añadir ahorita Luego para que no diga que no lo invito Ok, no lo encuentro, de verdad, discúlpeme Ahí estaba, híjole, es el último, es el último Ya lo sé, ya lo encontré Es el último Creo que me aparece al último porque es el último que acabo de agregar Bueno, vamos a invitarlo antes de que se haga de noche Porque de hecho ya se está oscureciendo Tengo muchísimos amigos Creo que voy a ir eliminando algunos Que no he jugado con ellos porque ya no se conectan Ok, me estoy poniendo un poco nervioso Discúlpeme por eso chicos No sé qué hice ahí Bueno, vamos a ir al Nether Pero estoy esperando a los suscriptores a ver si pueden entrar Para que así me ayuden a conseguir algunos materiales Que tengo planeado buscar Porque por aquí tengo mi casa medieval Y esa casa medieval va a llevar lo que son Glouxton Entonces necesito Glouxton para que Pues así se vea mucho mejor esta casa medieval Apenas he construido este cuadrito Pero aquí es donde va a ser Lo que sería el establo para los caballitos Que van a vivir abajo de mi casa De hecho ya le podemos ir poniendo Como cercas, ¿no? Y una puerta también Yo recuerdo que tenía puerta Ahí díganme ustedes si recuerdan que tenía puerta Me parece que tenía yo puerta ahí Pero la verdad no estoy muy muy seguro Pero me parece que si había una puerta Vamos a poner iluminación por aquí Porque está muy oscuro Me ha invitado Julian Trainer 18 Víctimas YouTube se ha unido Muy bien Excelente Vamos a invitar a más amigos Julian Trainer Otra vez a estos Están los que están conectados Solamente porque los que no están conectados Pues ya los invité De hecho aquí estaba poniendo lo que es este Esta grava Tenía mucha grava que conseguí en la mina Pero no sé si se vería bien Vamos a teletransportar a víctimas Porque no recuerdo dónde está Creo que se quedó en la mina Ahí lo tenemos Uy es Steve Hola Steve Hola Tenemos a víctimas YouTube Me está invitando Julian Trainer 18 Pero yo también lo estoy invitando Muy bien creo que está perdido Está perdido víctimas Creo que no le jala muy bien su internet Que digamos O no sé qué es lo que está pasando Uy ya 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 le va ya le va Ok Entonces lo que vamos a hacer serían vallas Déjame ver si tengo madera Si tengo madera Vamos a hacer un poco de vallas Ok aquí podemos hacer vallas Muy bien Tenemos vallas Víctimas YouTube Cambió de aspecto Steve A un aspecto personalizado Muy bien Muy bien Gracias que está víctimas YouTube Aquí en la partida chicos Ustedes también pueden entrar Simplemente me tienen que agregar Como amigos Y de ahí yo los agregaré Como amigos Y antes de continuar Quiero que dejen un gran like Si de verdad Ustedes son bloquitos de corazón Y les gusta mi canal Dejen un gran like Para que así yo siga trayendo Esta magnífica serie chicos Que yo sé que a muchos les gusta Voy a tratar de poner Lo que sería por allá Le voy a preguntar Si quiere ir al Nether Bueno Más bien que si está listo Estás Listo Para ir al Nether Para ir Al Nether Vamos a hacerle una pregunta No es una pregunta Lo que le estamos haciendo Ok Regreso Y tomo mi control Nuevamente Está haciendo Bueno Si está bien que se haga Un poco de armas Porque de hecho Yo tengo armas Pero no Sabía que no Hazte una armadura Le voy a decir Hazte unas armas Sí unas armas Discúlpame por eso Estoy escribiendo Con una sola mano Porque Con la otra Pues sostengo el mando Con el que estoy Con el que estoy Jugando Porque hay unas Unas Arañas Y unos hosts Ok Vamos a poner por aquí Un poco de iluminación Aquí va a estar La entrada de mi casa Así como lo ven Esta base La entrada de mi casa Es en la parte alta No sé por qué Estoy muy nervioso El día de hoy chicos De verdad Como que se me enreda Mucho la lengua Uy Es mi Imaginación O ahí vi un caimán Vi que algo Quería salir por ahí Sí Es un caimán Es un caimán Y está durmiendo Está durmiendo No ya despertó Ya despertó Vamos a poner una antorcha Para que ustedes lo observen Uy Ya ya Y que Que cosa tan más fea es esto Uy Me va a morder Me va a morder Me está mordiendo Me está mordiendo Hay que huir Rayos Rayos Eso nos pasa Por andarnos metiendo En su territorio O sea Si ustedes ven Esos caimanes chicos Por favor Que nadie se acerque a ellos Porque ellos son muy Muy terrenales O sea Ellos Atacan solamente A los que se meten Y en donde Ellos habitan ¿No? Tenemos uno y dos Y aquí lo pondríamos Sí Dos de espacio Dos Y por aquí pondríamos el otro Uno A ver Uno Dos Y por aquí pondríamos el otro Perfecto Creo que ahí queda bien Exacto Vamos a tener en total Sería uno Dos Tres Y cuatro Caballitos Le vamos a poner por aquí Unas Cercas Por aquí esto Esto también Y esto también De este lado van a tener Lo que serían Vallas Puertas de vallas Mejor Más bien dicho Pero esto Se ve un poco Un poquito rarito ¿No? Y se lo ponemos así No creo que quede muy bien No creo que se vea tan bien Eso chicos Pero ni modo Ni modo Voy a tratar de dejarlo Así como está Mejor lo quito No se ve muy bien Algo que les quería decir chicos Y es que Uy Anda una araña Anda una araña Eso no es lo que les quería decir Pero Es que no sé si Estoy loco O no lo he notado Pero Llevo varios episodios Sin ver algún creeper Sin ver creepers Llevo episodios Sin ver creepers De verdad O sea no Ustedes corrígenme Vamos pues Para el nether Ok Este chico anda muy deprisa Anda muy deprisa Vamos a ver Espérame Necesito hacer un mechero Lo voy a decir Necesitamos hacer un mechero Primero Necesitamos Hacer Un Mechero Ok Ahí lo tenemos Creo que por aquí tenemos Si Pedernal Y traigo iron Ahí está Lo tenemos Ahora sí Aquí hay comida Aquí hay comida Muy bien Tenemos comidita Y Por aquí podemos hacer un mechero Perfecto Listo Listo De hecho te puedo hacer también Lo que sería ¿Qué es lo que traes ahí? Oh rayos Ya él tenía Bueno aquí tengo iron Hazte una armadura Hazte una armadura Ahí está Tómalo Hazte una armadura Bien bien Ok Mientras yo les voy a contar algo Y es que por la parte de ahí arriba Uy ahí cayó una manzana Muy bien Tenemos manzanas Es que por la parte de ahí arriba chicos Voy a tratar de Construir lo que sería mi casa Esa sí va a ser mi casa 100% original O sea Mía mía Esta casa simplemente es Por provisional Y todo lo que voy a hacer aquí También van a ver Cómo va a quedar Bueno por ahí arriba Ya estoy viendo que voy a hacer una casa De hecho aquí podemos hacer un puente Sí De hecho por aquí podemos hacer un puente Aunque Por aquí hay puertas Podríamos hacer un camino por aquí Que nos lleve hasta acá Directo hasta un puente Que atravese por el agua No tengo muy bien claro Cómo lo voy a hacer Pero Va a hacer una entrada ahí en la tierra Y En medio de la tierra va a haber unas escaleras Hacia arriba de mi casa Para que no estén O no sé Podría quedar también por fuera Quedaría muy bien Ahí todo lo vamos a ver Vamos a ir checando Pero mientras vamos a ir a lo que sería Al nether Con este amigo Que es el único que me acompaña El día de hoy Vamos a enviar más invitaciones A ver si quieren entrar Están muchos están jugando Fortnite Y vamos a ir al nether Ok Necesitamos bajar por aquí Muy bien Ahora sí Tenemos el mechero por aquí Quitamos esto de aquí Te cedo los honores Te cedo los honores Chico Te cedo los honores Le voy a decir Te cedo los honores Te cedo Los Honores Muy bien Hazlo tú chico Hazlo tú Inaugura Lo que sería El nether Muy bien Ahí lo tenemos Ahora sí tenemos nether Y nos vamos directo hacia allá Nos vamos directo Al inframundo Adiós chicos Muy bien Estamos en el nether Por primera vez Viajando con un suscriptor Excelente Uy No hay que destruirlo Porque si no estamos muertos Ok Por aquí hay Hay muchas cosas Que nos podemos llevar Uy Para empezar hay un gas Hay un gas Hay un gas por aquí Y hay que tener mucho cuidado Porque estos gas Son muy peligrosos Uy Me ha visto Me ha visto Me ha visto Y me tiró una bola de De fuego Este gas Me quiere matar Muy bien Tíramela Te la regreso Eso es Mátalo Mátalo Que le di Que le he dado Eso es Dale No lo he dado A ver ahí Dale Rayo me pasó Simplemente No le hace nada Es que es en serio No Ahora si me reventó Me ha reventado esto Creo que mejor me voy a esconder ¿Dónde está mi compañero? Mi compañero se ha marchado Me ha dejado solo No quiero enfrentarme a ellos Porque me pueden matar Soy muy nude En el nether Voy a llevarme este cuarzo Que para algo podría servirme Y también voy a buscar Lo que sería Para poder hacer Este ¿Cómo se llama esto? Glowstone Eso es Glowstone Espero que este chico No se pierda Uy Andamos por la parte de arriba Muy bien Nos ha visto Nos ha visto Nos ha visto Se nos ve Pero no nos quiere hacer nada Mira Que loco No nos quiere hacer nada ¿Es en serio? No nos quieren hacer nada Rayos Me ha reventado No Me volvió a reventar Eso es Le dimos Le dimos Ahora sí Muy bien Hay que huir de aquí Porque nos Están matando Nos están matando No sé a dónde la aventé Pero bueno Muy bien Me van a matar Si sigo así Hay que comer algo Hay que comer algo Hay que recuperar nuestra vida Me están reventando amigo Y tú por ahí ¿Qué hay que quitar esto? Muy bien Hay que apagarte esto Hay que apagar esto Muy bien Le dio Le dio a su compañero Dale, dale, dale Dale a tu compañero Dale a tu compañero Cuidado amigo Porque te va a pegar Eso es Dale a ese mismo Bien Matamos uno Se están muriendo víctimas Cuidado víctimas Muy bien Muy bien Lo hemos matado uno Hemos eliminado uno Hay que Escondernos un poco Nos violan Oh chicos Eso no está permitido decir Eso no está permitido Pero bueno Mentira Sí está permitido Pero de todos modos No, sí es cierto Es cierto Nos están Nos están violando A los dos Ok Vamos a quitar esto Hay que apagar todo esto Por eso les dije Que quería que nos ayudaran Pero nadie nos quiere ayudar ¿Eh? ¿A dónde se han ido? Mientras yo me voy a robar Me voy a robar la glowstone Uy, por aquí anda uno Por aquí anda uno Por aquí anda uno Es que no tenemos ni arco Ten cuidado Porque ya te han lanzado algo Tú entretenos En lo que yo voy a robar glowstone ¿Sale? Entretenos víctimas Muy bien Voy a robar un poco de glowstone Ahí estamos Ahí estamos Voy a robar todo lo que pueda Muy bien Lo entretuvo víctimas Uy Me reventó a mí Por andar ahí Muy bien Nos aventamos hacia otro lado Twinepong Se ha unido Ok Muy bien Porque nos están Nos están reventando aquí Los gas Espero que Que nos pueda ayudar No creo que lo pueda teletransportar Porque él está muy lejos Me imagino Ok Vamos a llevarnos todo esto Me gustaría encontrar Verruga del nether Esto no es Esto es simplemente hongo Muy bien Me como este cordero crudo Ok Nosotros andamos en el nether Por si te lo preguntas Chico Muy bien Vamos Vamos Tenemos que matarlo Me está dando un poco de lag Porque el otro Porque el otro está Por fuera No sé si lo pueda teletransportar De verdad No sé si pueda Ok Salió del juego Muy bien Uy Tiene Tiene lo que son Este Cuidado 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 Que te revienta No es que se mueve El problema es que se mueve Lo tiré hacia otro lado Uy Me reventó Por andar de ahí Defendiendo Cuidado 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 Que nos van a matar Está escapando el gas Está escapando Está escapando Se va Hay que apagar esto Porque si no Eso es lo que Luego nos anda matando Muy bien Perfecto Quitamos esto Quitamos todo esto Rayos Nos están Madreando A los dos Yo creo que hay que retirarnos Chico Vámonos Ya luego venimos Por más cosas Ahorita lo que necesitaba Ya lo conseguí Muy bien Hay que apagar todo esto Porque esto nos puede matar Uy Que viene aquí Muy bien Le hemos esquivado esto Uy Me estoy quemando Me estoy quemando Muy bien Hay que huir de aquí Hay que huir de aquí Hay mucho fuego Por donde quiera Muy bien Ya he apagado todo esto Otra vez Otra vez Muy bien Le he regresado Hay muchos gas Hay muchos gas No solamente hay uno Ya me di cuenta Que no solamente hay uno Uy Reventó por ahí Muy bien Lo tengo Hay que huir de aquí Víctimas ya ha huido Me ha dejado aquí Voy a huir Voy a huir rápidamente Hacia acá Hacia acá me voy a meter Ya no me ven Ahora sí Uf Me he salvado de esa Hacia donde huyó Víctimas Voy a quitar todo esto Muy bien Cuánto Sí me bajó todo Me bajó todo Yo creo que hay que salir mejor Lo que Querían Ya lo conseguimos Como les digo nuevamente Voy a tomar esto Le ha pegado Por aquí está el portal Vamos a irnos Vámonos Eso es De regreso a nuestra casita Que estamos más bien A salvo por ahí Y ya no nos enfrentamos A estos Bebés Dice Shadow Pues llámalos bebé Porque hacen como unos bebés Muy bien Me voy a salir de aquí Porque me estoy como que mareando Aquí van a ir Cofres y todo eso Vamos a salir de aquí Sube No puedes subir mi compañero Eso es Vamos vamos Que te empujo Si no subes Y ya estamos de regreso En nuestra casa chicos Vamos a ver Que ha pasado No ha pasado nada Algo que también quería decirles Es que Ya sé porque se me murieron Algunas ovejas Y porque no encontraba Ninguna vaca Ni nada Porque lo que pasa Es que los Caimanes se comían A todo lo que hay afuera De verdad Todo lo que hay afuera Se lo comen los caimanes Como que Pues la verdad Es que son carnívoros ellos Y comen todo lo que hay afuera Así que Ni modo Se murieron Gracias a víctimas Youtube Por ayudarme Muchas muchas Pero muchas gracias De verdad Por ayudarme Muchas Gracias Bro Broy Por Ayudarme De verdad Muchas gracias Creo que ya se va No sé Yo hasta aquí voy a dejar el video Porque Uy lástima que ya está entrando alguien Porque se me está haciendo un poco largo Y en otro episodio Vamos a tratar de ir a la No sé si a la aldea O seguimos construyendo Lo que es la casa medieval Tengo planeado muchas ideas Pero todo a su tiempo chicos No lo voy a hacer todo en un episodio Porque No quiero que se aburran Y también quiero que esta serie Se haga un poco largo Un poco larga Perdón Y pues nada Yo creo que hasta aquí dejamos El episodio de hoy Simplemente era Ir al Nether Y conseguir lo que sería Glowstone Que lo logramos Fue una misión exitosa Ir al Nether Aunque casi nos violan Dice víctimas Youtube Que casi nos violan Pero pues nada chicos Yo hasta aquí dejo el video Espero les haya gustado El video Si les gustó Dejen un gran like Para que así yo sepa Y les siga trayendo Más videos Más seguido De la serie de survival Así por allá Eso es Uy oveja Te quieres escapar Tanto trabajo Que me cuesta conseguirlas Hola Muchas gracias De verdad chicos Por haber estado En el video de hoy No olviden suscribirse Al canal Compartir el video Con sus amigos Para que así más gente Conozca de este canal Y de esta serie Que a muchos les gusta Y pues nada chicos Yo me despido Desde aquí Uy por allá hay calabazas Vamos a ir también A buscar calabazas En un próximo episodio Se cuidan Nos vemos En un próximo video Y hasta la próxima chicos Chao